revolución total en motagua en los próximos días el ciclón estaría anunciando la llegada de cuatro futbolistas de cara al torneo clausura y con el objetivo de competir en la liga de campeones de la concacaf de acuerdo a la información del periodista orlando ponce motagua tiene el objetivo de realizar ocho fichajes tal como lo adelantó el director deportivo emilio izaguirre sin embargo de esos ocho solamente cuatro serán anunciados en los próximos días mientras se trabaja en la llegada de los otros de los cuales dos de ellos serán extranjeros los futbolistas que motagua anunciará son lucas campana kevin álvarez rubilio castillo y edwin maldonado del honduras progreso lucas campana ha demostrado ser un buen delantero en maratón tiene muy buenas cualidades define muy bien y tiene todo para ser parte del ciclón rubilio castillo pues sabemos que es de la casa y que su amor por motagua es muy grande a diferencia de kevin lópez ya sabemos por qué por tanto sólo se está a la espera de llegar a un acuerdo con el club chino para llegar a una resolución en el polémico caso del atacante kevin álvarez por su parte es uno de los mejores laterales de la liga nacional la campaña pasada terminó como uno de los máximos asistentes del torneo es un jugador que le vendrá muy bien a motagua sobre todo por su estilo de juego se espera que con esta revolución que buscarán hacer en el ciclón las cosas mejoren y logren hacerse del campeonato nacional y bueno amigos qué opinan de los posibles fichajes del ciclón azul creen que podrán los azules hacerle competencia a los leones déjenmelo saber en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo vídeo